porque será la carne de falca te dio energía ella comió bastante lo que va a ser supervisando los platos ella comió bastante ella me decepcionó aunque no lo crea pero la wendy no sé qué le pasó la más la más galga y a la carmen le decimos gorda y mira ella más come lo bueno que dice que lo bueno lo bueno que dice ella que tiene un trato por ahí que tiene que bajar de peso hasta hasta mandaba yo al al mesero ahí me dice porque me enamoré no comí porque me daba para cuentear el de gerente de la supervisora como sea estaba la carmen yo la web y la gente y así enfrente de la wendy la gente estaba un musculoso sí y hasta con pescaña y había uno que era como tipo golocho con lentes con una camisa como polo metía la camisa aquí y estaba así y de repente estaba yo así viendo la película porque estaba interesante y la wendy ay que aburrida esta película y los muchachos ahí quizás dijeron que esta mala la atención y la gente y volvía para atrás y le decía con una mala cara lo estaba interrumpiendo obviamente y comienza a y se secreciaron las dos estaban diciendo este como que queriendo conquistarla y dijo la estábamos aburrida estábamos aburrida quizás papá llegó la la hate y dice ay pero así gritado viejo la hate y ay a mi si me gustan esos hombres que ponen pestañas y le hace y le hace y le hace y comienza el así el chero y cuando le escucho eso le bajo el brillo al teléfono así o le bajo el brillo le bajo el brillo y se quedan viendo los otros dos así así y de repente dice la otra ay a mi también así me gustan a mi que usen lentes que estén así musculosos y todos ricos y como que quedaron viendo los otros y de repente como que se les quedaron viendo así va y se pararon cuando se para uno deja sus cosas así y queda viendo para atrás va y se les quedaron viendo así va vaya dije yo salieron va y hoy les dije yo cuando terminó la película fue no no a mediación de la película vaya les dije yo hoy soquen les dije yo vayan a decir algo afuera porque hoy tienen valor y se van viejo con mentiras de que iban para el baño y se nos desaparecieron y se van viejo y se van pero primero volteamos a ver como usted estaba sola atrás va y dormido estaba ajá y que y que y que ajá y que ajá voltaron a ver y que salimos va Miguel nos estaba diciendo vaya y luego afuera que pasó porque ahí no vio Miguel supongo se fueron para los baños ellos iban para el baño pero como no están juntos va esperando que estuvieran juntos los baños los baños y esperemos afuera del baño me dijo yo no wendy no me dijo hagámonos la difíciles de ella por tanto de las vi sospechosas porque ya la vi que estaban allá por los baños de los hombres entonces si fueron al baño de los hombres ¿saben que estaban haciendo? tomando que dije fotos pero pero cama cuando salieron ellos algo así iban ver como no si vaya porque cuando yo yo sé de qué están hablando porque cuando cuando terminó la película ya fue al baño y ellos también estaban en el baño yo lo vi como que pues iba eran tres que andaban juntos creo yo si no hemos llegado a la mejor parte dale pues ajá estaba estaba ahí en en el pasillo salió el primero va salió el primero el que era musculoso como que era vos esponja el cuadrado si porque aquí era bien el descubro no era como que diamos cholo cholo estaba estaba marcado jajaja yo era era patricia o sea tu ex bueno ex porque ya no era antes eras olivia hoy ya pasaste a tia lidia sin querer sin querer y estaba así y yo dije esperate Wendy esperate ya ya vamos a ver que pasa y si nos habla y solo nos solo nos volvió a ver ay hola amiga y yo le dije a la abuela mira la señas que hace mira va que se ve rarito y solo nos volvió a ver hasta si estaba parado y le hizo así ay Dios y esperando estaba a él nos ignoró es que yo yo no sé la verdad yo no sé la verdad que lo que está pasando con la humanidad imagínense las mujeres bonitas terminan siendo lesbianas los hombres los hombres que están bien marcados de gimnasio yo diría que quizás de los que van de los que van a gimnasio yo ya no vengo yo ya no vengo a entrenar porque va aquí en la mañana usted lo veo entrenando ahí te acordás cuando vino uno que amaba jonathan quien le quiso caer un jonathan que vino ya de santana por eso quien le quiso caer quien le quiso caer yo tengo la camiseta esa todavía pero si choco no te hagas pero pero de la mayoría que van que van al gym así bien mamadote y de repente ay hola amiga y digo yo que está pasando el que el negro con el que hacemos el cardio y no casado con un hombre pues el negro desde que hacemos el negro yo por eso viene mejor el pansocito pero el hombrecito pero que no vayan allí siempre son pipiando porque les dan a otros ay no me no me están cochinos les dan les dan entrenamiento así vos ah entrenamiento es que no todas las bonitas son así vos bien las bellitas las bellitas no son las bellitas no tiene que decir nunca porque así hizo cuando de cocinando nunca nunca así hizo así dijo nunca voy a entrar en esta pared así hizo en que está más en ningún cocinando ha estado ahí la Angie también dijo cuando llegó jamás voy a estar ahí dijo pero porque cambiaron las cosas a mí me gusta participar yo por eso para estar cocinando le estoy pidiendo que me ponga también y va a estar vaya entonces después de la gran comidota de ayer vaya dicha hombre le llegaron le llegaron hay que ver de lo que estaban hablando y el hombre se reía se reía y hasta decía ay qué chivo venir al cine con falta y mire y solo se volvían y hasta te ponía como que te dieron las llaves pero las llaves amigas así de destilación le daban así me cayeron las palomas así como ella se me cayeron las palomas pero fíjate que esta vicha estaba haciendo una obra de caridad quería salvarlo niña amiguita amiguita decía amigas íntimas vaya para andar pues porque la jenny por lo menos disimuló pero vos nada cochina se fueron las cochinas y quedaste vos no hombre ajá amiga o sea se puede parranda de dos parranda de dos parranda de amigas parranda de tres ay calmate lloró lloró no 4 esperate esperate mamada dale parranda de bastante por haber llorado ahí está carmen esta carmen a viva va a creer ella se va poniendo fija no hombre vos para que haya bicho para pido de parte de quien no ella como dijo pedí los quería salvar está bueno vaya entonces este la aventura de faezca te voy a invitar si hablas solo gracias yo la venido a molestar he venido a molestar yo pensé que me iba a decir que casi me había comido si no me acuerda quien de la bicha venía contando que dice que la Casey decía tengo que ir a hablar tengo que ir a hablar la cámara pues si pero nomás ponemos la cámara y ya se paga lo único que dijo en faezca cuando dijo mi tío que hablaba gracias por invitar le dice le dice cama le dice cama le decimos nosotros como te sentís para hacerla hablar para hacerla hablar gracias me gustó yo en el micro diciéndole mira si te invitan comer respeto que ahí de eso se trata vaya y yo le dije y ella le preguntó pues no dice nada me dice cama me gusta preguntar pero es que ella le hacía con la cabeza así gracias cama me gustó no pero va a creer que dijimos bueno le dije yo te voy a invitar con la condición de que hable de a partir de ahora te activé en los videos y viene pero es que ahorita me estaba diciendo en el oído que no había que decir de lo que estamos hablando como no había que decir que hiciste vos en el cine algún hombre que te haya conquistado viste a las bichas que salieron haz algo mamá hasta yo mira yo comprando los frosillos mira a ver te recomiendo vaya la Wendy es tu prima la Wendy es tu prima y porque le haces cara así de es que no se llevan viejo viejo hay chocó la sangre vaya pero igual son la misma sangre sea como sea ellas dos nos llevaban allá y aquí se llevan bien si ustedes dos no se llevaban aquí pueden llevarse bien es tu prima la Wendy es de San Isidro o sea de alguna manera tienes más confianza con ella la Heidi entonces por qué no te lo unís a ellas dos vos metetele hombre metetele no me contaron que ayer la Wendy llorando andaba por mí así